Dios te bendiga, este es el gran concierto de alabanza del hermano cantante banquista Leonardo Cámez y su grupo Elías, esperamos la bendición del Señor para ustedes, pueblo del Señor, adelante hermano Leonardo ¿Quién vive hermanos? ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¿Quién vive hermanos? ¡Aleluya! 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 ¡Sí Señor! Dos mujeres están muriendo Está en un amolino Dos mujeres están muriendo Está en un amolino La otra será tomada La otra será dejado La otra será tomada La otra será dejada La otra será dejada ¿Dónde será tomado? ¿Dónde será dejado de los jueces? ¿Por qué no sabéis? ¿A qué hora va a venir nuestro Señor? ¡Velaos pues! ¿Por qué no sabéis? ¡A qué hora va a venir nuestro Señor! ¡Gracias Señor! ¡Que vive hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La venida de Dios está cerca! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por Dios! ¡Sí, Padre! ¡Dos mujeres están volviendo! ¡Están en una morrida! ¡Dos mujeres están volviendo! ¡En una morrida! ¡La otra será tomada! ¡La otra será verdad! ¡La otra será tomada! ¡La otra será tomada! ¡La otra será tomada! ¡La otra será letal! ¡La otra será tomada! ¡La otra será letal! ¡Gracias, Padre! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre!